Hoy en Cuadratín Querétaro, hombre pierde la vida al ser atropellado en la Líbera Celaya. En octubre se realizará una vez más el Festival de Vino Querétano. Invierte la CEA 5 millones de pesos para proteger la infraestructura. Al menos mil usuarios han usado su tarjeta bancaria para pagar el Crobús. Esto y más en Cuadratín Querétaro. Amigos de Cuadratín, muy buena tarde. Qué bueno que están con nosotros, que nos acompañan con toda la información más importante hasta el momento. Y mire, usuarios del sistema de transporte Crobús comienzan a pagar ya con tarjeta de débito y crédito. El director de la Agencia de Movilidad del Estado de Querétaro, Gerardo Cuanalo Santos, reveló que cerca de mil usuarios de transporte público Crobús ya han pagado con tarjeta bancaria. Esto a una semana de que arrancó la primera etapa de prueba en las siete estaciones del Crobús que se encuentran en Paseo 5 de febrero. Sí, mira, el martes pasado, como tú bien dices, se inició la prueba del pago con tarjeta, la posibilidad de pago con tarjeta en siete estaciones. Esto corresponde a 14 validadores. Y durante toda la semana hemos tenido alrededor de mil operaciones para que la gente pueda entrar. Esta semana tendremos reunión y evaluación técnica para poder determinar cuándo podríamos concluir esta etapa de prueba y entonces ya pasar a la implementación en prácticamente todas las rutas y cuál sería el proceso para poderlo llevar. Sostuvo que se ha visto una buena respuesta por parte de los usuarios que han optado por pagar su acceso a las estaciones con el pago a través de tarjetas de débito o crédito. Agregó que se contempla que a principios de octubre se comience a instalar la tecnología en los validadores de las unidades del Crobús para que comiencen con las pruebas y a finales de año todos los autobuses ya cuentan con este método de cobro. Para Cuadratín Querétaro, Andrea Martínez. El vocal ejecutivo de la Comisión Estatal de Aguas, Luis Alberto Vega Ricoy, habló acerca de las inversiones que ha hecho esta Comisión de Aguas para proteger la infraestructura de agua aquí en Querétaro. Se habla de 5 millones de pesos. Esto es con el objetivo de evitar actos de vandalismo que no se vea interrumpido el servicio para los usuarios. Además, señaló que dicha tecnología de cámaras reconocedoras de rostros ya se encuentran enlazadas con el C5 de monitoreo. Nosotros, porque siempre es lo más fácil decir, me vandalizaron, ¿no? Entonces, lo que hicimos fue empezar, empezamos a detectar cuáles son las zonas que más récords tenían de más vandalismo y empezamos a invertir. Estamos invertiendo cerca de 5 millones de pesos al año ahorita en equipar cada una con inteligencia artificial. Tienen cámaras reconocedoras. Estamos ya metidos, la C está metida en el C5, ahí en el Cías, también con gente observando todas nuestras cámaras que tenemos para temas de vandalismo. Entonces, la verdad es que hemos mejorado y todos esos puntos que tenían un alto índice vandalismo ya no han tenido. Hemos bajado, yo creo que, bueno, no nosotros, pero se ha bajado cerca del 80%. El 4 al 6 de octubre aquí en Querétaro se llevará a cabo el Festival del Vino Queretano, así lo anuncia la autoridad. Esta cuarta edición del Festival del Vino Queretano la promueve turismo del Estado. El presidente del Clúster Vitivinícola de Querétaro, Eugenio Parrotí, informe que durante los días de festival se espera una afluencia de entre 2.000 y 2.500 visitantes que disfrutarán de esta experiencia. En este festival se viene la temporada, se cierra la temporada de vendimias en el Estado y se podrá conocer más de 30 proyectos de Querétaro. En este festival van a poder conocer a los más de casi 30 proyectos de Querétaro. Van a poder escuchar la voz de enólogos, propietarios, sommeliers, todo lo que tiene Querétaro para ofrecer en materia de vinos. Y bueno, la verdad es que estamos muy contentos de anunciar este festival. Este año hemos manejado también que este festival viene a cerrar toda nuestra temporada de vendimias. Como ustedes saben, la temporada de vendimias es muy importante para nuestra región. Ya existen más de 20 vendimias en nuestro Estado. Una persona perdió la vida atropellada en la carretera Libre a Celaya. Una persona, aparentemente del género masculino, fue localizada sin vida tras haber sido atropellada en carriles de la carretera Libre a Celaya en dirección a Querétaro, a la altura del Parque Industrial Balvanera, municipio de Corregidora. Este incidente se registró a altas horas de la noche de este pasado lunes, cuando presuntamente varios vehículos le pasaron encima a la víctima, que intentó cruzar esta transitada vialidad, por lo que presumiblemente falleció al instante, además de que quedó irreconocible. Una vez que automovilistas y trabajadores del Parque Industrial Balvanera se percataron de la situación, se dio aviso al número de emergencias, por lo que policías municipales, con apoyo de paramédicos de protección civil de esta demarcación, arribaron al sitio para atender la emergencia. Sin embargo, únicamente pudieron constatar de que la persona ya no contaba con signos vitales. La vialidad permaneció bajo a un cerco policial hasta la llegada de peritos y policías de investigación para poder procesar la escena, y después de algunos minutos, el cuerpo fue trasladado a la morgue para tratar de obtener su identidad. Además, que la investigación quedó a cargo de la Fiscalía, para esclarecer los hechos. Waldo Maya, Cuadratín, Querétaro Hasta la fecha, en San Juan del Río, se ha puesto a disposición del juzgado civil a 7.741 infractores en un esfuerzo por mantener el orden y garantizar el cumplimiento de las normativas locales. En el marco de la inauguración del techumbre del Tianguis de Cuycatecos, en Cerrito Colorado, de la capital de Querétaro, comerciantes expresaron su agradecimiento al alcalde Luis Nava por seis años de gestión. A través de la Oficina Municipal de Enlace de la Secretaría de Relaciones Exteriores, el municipio de San Juan del Río ha emitido un total de 15.684 pasaportes, según informó la dependencia local. Del 23 al 27 de septiembre, en la explanada de la delegación Josefa Vergara, en Querétaro, se llevará a cabo la campaña de esterilización de perros y gatos. Guillermo Vega será el próximo coordinador del Grupo Parlamentario del PAN en la legislatura próxima, tras una decisión tomada en consenso por los legisladores. Al menos un total de 14 personas en situación de calle permanecen durante el día en el albergue Quimpatí, según datos proporcionados por el delegado del Centro Histórico, Octavio Mata. El presidente municipal de Querétaro, Luis Nava, hizo entrega de una techumbre en un mercado en el Cerrito Colorado. Y mire, se trata de un proyecto que incluyó techumbre e iluminación del mercado, así como la rehabilitación del estacionamiento con piso de concreto. Esta obra representa una inversión superior a los 13 millones de pesos y responde al compromiso de la presidencia de mejorar las condiciones laborales de comerciantes. Durante el evento de entrega, Luis Nava destacó la importancia de brindar espacios dignos para el comercio local. Comprometimos además a mejorar su tianguis para que tengan un espacio de trabajo muy digno. Con esto estamos seguros de que serán más las personas que visiten este tianguis y además que se puedan quedar más tiempo y así poder fomentar más la compra de productos y los servicios que aquí ofrecen y con esto aumentar más sus ingresos y mejorar la economía de sus hogares. Hasta aquí la información más importante de Querétaro, que pase muy buena tarde, que descanse. Recuerde seguir toda la información de Cuadratín Querétaro en nuestras diferentes redes que le aparecen en su pantalla. Gracias, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!